Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a escribir estos cuatro radicales pero con el mismo índice. Un ejercicio que nos piden donde aparecen radicales con índice 2, 3, 6 y 8. Antes hemos explicado cómo se obtenían radicales equivalentes a estos por amplificación y simplificación. Pues eso es lo que vamos a emplear. Pero con un detalle, que aquí necesitamos que todos tengan el mismo índice. ¿Qué haremos? Pues si yo quiero que tenga el mismo índice 2, 3, 6 y 8, calcularé el mínimo común múltiplo de esos índices. Y todos los pasaremos a ese índice común. El 2, 3, 6 y 8 lo que haríamos sería escribirlos así, ¿verdad? Todos seguidos y hacer la línea vertical. El 6 es 2 por 3 por lo que podemos eliminar estos dos y así nos resulta más fácil. Y ahora íbamos factorizando por los números primos. Puedo dividir para 2, tanto el 6 que queda 3 como el 8 que queda 4. Puedo volver a dividir para 2, el 3 no, por eso lo dejo quieto, pero el 4 entre 2 sale 2. Puedo dividir de nuevo para 2, me quedaría 3 y aquí 1. Y por último me faltaría dividir para 3 que sale 1 y este se dejaba igual. Cuando teníamos aquí unos, este producto 2 por 2 por 2 por 3 era el mínimo común múltiplo. En este caso, si multiplicáis queda 24. Pues ese va a ser nuestro índice común. Escribiremos pues 4 radicales con índice 24. Todos ellos los vamos a escribir con el mismo índice. Y para poder escribir la parte de dentro, el subradical que se llama, lo que tengo que hacer es igual que cuando hacíamos fracciones equivalentes. Dividiremos el índice nuevo entre el antiguo y multiplicaremos por el exponente. 24. Ojo que aquí hay un 2. 24 dividido para 2, 12. Y aquí es como si hubiera un 1, 12 por 1, 12. Y tendremos b elevado a 12. Como lo vamos a repetir aquí, va a quedar muy claro. 24. Lo divido para 3, 8. Por 2, 16. b elevado a 16 en este segundo radical. 24 dividido para 6, 4. Por 5, 20. Aquí me queda b elevado a 20. Y el último, 24 entre 8, 3. Por 3, 9. b elevado a 9. Y aquí se ve claramente la importancia de que ese número sea múltiplo de todos los anteriores, para poder dividir. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!